El Colegio de San Ildefonso y el Museo Nacional de las Culturas invitan al público a vivir una experiencia china, serie de exposiciones que exhiben arte moderno y contemporáneo creado en ese país asiático. Van a encontrar en los dos espacios objetos totalmente distintos pero que el uno y el otro se complementan. Lo nuestro es joyería, batik, no sé si conozcan el batik, es una técnica de pintura de tela, de teñido de tela con cera, papel recortado que van a ver en el museo. El papel recortado lo hacen sin dibujo previo y a una sola tijera. A esta experiencia se suman el Museo Bus, el Turibus temático de la Ciudad de México y el Restaurante El Dragón, donde el visitante podrá disfrutar una comida degustación de los típicos platillos de la gastronomía china. El antiguo Palacio de San Ildefonso presenta la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, con 151 piezas entre óleos, grabados, esculturas, marionetas de teatro de sombras y máscaras. Mientras, el Museo Nacional de las Culturas da a conocer Memorias de las Manos, esplendor y colorido del patrimonio Yizouhou China, manifestaciones artísticas sobre las tradiciones populares vivas que continúan siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores. En la exposición nos reciben una pieza espectacular, un vestido con adornos de plata, que además para ellos la plata tiene que ver con la luna, es una comunicación constante. Digamos que las visten a las mujeres la luz de la luna y también es un tanto poético. Este paquete cultural se inserta en el marco del año de intercambio cultural China, América Latina y el Caribe, y en los festejos por los 45 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el país asiático y México, que se cumple el 14 de febrero de 2017. El inicio de esta experiencia china se dará todos los miércoles a partir de este 9 de noviembre. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Oscar Valencia. Notimex